Ok chicos, ¿ya me salí yo? Yo también Va a salir clips Tres, dos... De rayos va a salir esto ¡Oh, oh, oh! ¿Qué? ¡Tres! ¡No dame! Estos son morados Dime que son hembras ¿Qué cojones acaba de pasar, bro? ¿Qué dijo de mi sister, de mi madre, eh? ¿Qué dijo? Pa, 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 pum, 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 pum ¡Pingó su madre! Pura bala fría, papi ¡Vámonos! A mí Almeja no le deis que no hace nada Va a farmear 20k de metal Cristo bendito mañana, ¿vale? Almeja, gracias mucho a la tribu ¡Vamos, artefacto, cuatro sinis y hasta mañana! No, no, paso, paso Me estáis dejando estos días de una manera que no os lo imagináis Vamos a la cuida por artefacto, un par de sinis Bueno, chicos, voy a abrir un ticket Mejor, porque esto ya se pasa de color ¡Wow! Yo tengo el mismo monster ¡Hala, lo que acabas de decir! ¡Hala! ¡Que se pasa de color! ¡Hala, hala, hala, brother! No, 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 no Te estoy flipando con esto ¿Te das cuenta el tipo de amigos? ¡Hala de mierda! ¿Qué te digo? Fue como por aquí, eh Uy A ver, aguanta Es que no veo mi rayo No me deja ver Ah, es más adelante, es más adelantito Aquí, luego, luego Más abajo A ver, espérame ¡Ah, la verga, güey! ¡Oye! Espérame, 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 espérame Es que yo mataba a Churro, eh No No O sea, ahí no le iban a hacer nada ¿What? ¿Se murió Zora? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¡Le mató Sudino! ¡Ah! ¡Le mató Sudino, güey! ¡214 de nivel! ¡No, mamá! Güey, se llamaba Danonino ¡No! Pues también el mapa La nutria como quedó ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El arcana de Churro! ¿No? ¿Pero qué se lo mató? ¡Ja, ja, ja! Ha de haber pensado que era salvaje y le metió un vergao sin querer ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ya! Vale ¿Qué ha traído este hombre? ¿Qué ha hecho? ¿El Troyar? ¿Quién se ha farmeao? ¿Sabes qué es lo mejor? Que no nos ha cobrado la nota O sea, venía su servicio y se ha ido ¿Cuándo es de Troyar? ¡Oye, bulo! ¡Bulo! ¡Gafirá a Troyar, que se ha liao! ¡Troyar nos ha trolleado! Vale, es que sigo diciendo A ver... L... Expulsar... Tiene que ser cimmer, tío No puede ser, porque soy de los pocos que farmean Pues es verdad, no te lo voy a negar Puede ser verdad Tiene que ser cimmer Tiene que ser cimmer Hemos cambiado un chino por un chino farmer Cada uno... Pues yo creo que... ¡Oh! ¡Hemos hecho buen negocio! ¡Ja, ja, 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 ja! No entran ni nada en la platica pero todavía envergan su castillo Pues voy a repetir Carga No nos ha cobrado la nota Se ha venido, ha hecho servicio y se ha ido ¿Cuándo es de Troyar? ¡Oye, bulo! Bulo, que al final el Troyar, que se ha liao No, pues ha trolleado Pues ha trolleado A ver... L... Expulsar... ¿Por qué sigue? Cada día os lo pregunto, digo Es que no puede ser Porque soy de los pocos que farmean Pues es verdad No te lo voy a negar Puede ser verdad Te aceptáis los chistes malos Porque... Es verdad, hemos cambiado un chino por un chino farmer Cada uno... Pues yo creo que... ¿Cómo? ¡Hemos hecho buen negocio! ¡Ja, ja, 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 ja! Cambiaron al Willy por el chino farmer Pues no saben ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonito! Tío, a ver si consigo abrir el inventario de esto rápido, tío Ese, ese, sí, ese está bien ¿No conoce la X? Creo que es la Mar Lo maté, Ruperto, ya, eh A ver... Pero se tiene que bajar, ¿no? What the fuck? Acabo de hacer algo... ¡Casi la cojo, chaval! Ahora sí la cojo, ahora sí ¡Nueve ahí de momento! ¿Y? La... La... La sabia, imbécil, ¿qué? ¿Qué ganas de tocar los huevos, colega? Cuando sé perfectamente que hablo de la sabia, ¿qué? Si quiero coger, te digo que quiero coger y punto No pasa nada Ya ves tú qué problema, colega Como si fuera un misterio de la vida, oye Vale, a ver si lo pillo ¡Ay, qué! ¡No cojo la sabia yo! ¿Quién es la sabia? Que venga el arbolito y la pille Los cojones, colega Yo no cojo la puta sabia esta de mierda ¡Iro, carmo! ¡Iro nomás! ¡Iro nomás! ¡Eh! ¡Me rompiste mis lentes! ¡Te voy a vergiar arriba! ¡Te voy a vergiar! ¡Atrévete, atrévete! ¡No me alcanzas! ¡No me alcanzas, lerolero! ¡No me alcanzas, lerolero! ¡No me alcanzas! ¡No me alcanzas! ¡No me alcanzas! ¡No me alcanzas! ¡Ahí está Ria! ¡Deja tu Ria! ¡El green se parra! ¡Ahí está mal hecho! ¡No me alcanzas! ¿Qué pasó? ¿Por qué entera? Es el... El video, ¿no? ¡Es enough! ¡Ajá! ¡Se cagó! ¿Es un pedo él? No sé que está mal hecho Díselo Vale Entonces espérate un poco colocando aquí Bueno No mames Y justo lo vio Y justo lo vio Bueno Literal yo creo que aquí No creo que haya problema Que alguien no vea que es diferente Y que no se debe meter en una cría Ay déjalo Ay déjalo No me ha hecho falta agua al final He venido sin agua No mames, va a brincar Si me muero me he pierdo todo mi dinero Ya yo también Yo no, yo solo he llevado la armadura En el equipo Claro porque si no tienes ningún dino Esmeja Si tengo, si tengo Porque tengo de perra Si tengo Está muy bien En un momento ha sido culpa de Vegetta De tu chat Y de nosotros por no ayudarte Han pillado todo Vegetta ahorita los dinosaurios ahora Ha pillado su chat Nosotros por no ayudarte ¿Pero por qué no lo pone encima? Si demuelo esta pared pasa algo Porque a veces no se quitan todo Ahora que tenéis atención ¿Dónde están los dinosaurios? Macho, los dinosaurios aquí ángel A la izquierda del todo Arriba Oye, ¿qué perra le está quedando fuera de pedo? En un archivo En un archivo En los años 50 Ya encontré mi nueva tribu Mira el churro, mira el churro, mira el churro Imágenes para recordar Pero el churro si tenía arma, ¿no? Mira, mira ¿Por qué no? Se me corría Esto se ve bien verga Aquí viene un xylo Pégale, 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 pégale Le di, le di, le di No se fue a la verga, churro No, no, ahí está No, Larry, vaquea, vaquea No mames, Larry No sabía dónde vaquear Era un huequito El churro estaba cagando la risa de ti, ¿eh? Vale, a ver Igual que vaya uno ahí, nada más, ¿no? O sea, no se fue a la derecha de los dos Ya nos puedo mover, ¿eh? Hacia delante Pero el artefacto es que no lo tenemos No, no ¡No! No mames Se murió el tigla de una A la verga Sí Siempre hay uno, ¿no? En el grupo Y estoy mejor saltando ¿Te veis capaz de hacerlo? Mira, ahí está el tigla de aquel ¿O qué te lo coja yo? No, hombre, me veo capaz Tú no te preocupes ¡Doc! ¡Doc! Está aquí Sí Me veo capaz Pero creo que los raptors Tienes a tryhard esa cueva, la verdad Ah, ya no, son rentables Eso quería yo, yo quería cuevas más tryhards No, ya no No, creo que sea mucho nivel Al menos para subir el nivel ¡Guau! Gua de Whatsapp Pero tryhard para los casuales Porque los que le saben dar seguro Se le quieren a rápido ¡Ay! ¡Estoy atorada! ¡Ay! ¡Estoy a pinches atorada! ¡No! ¡Me atoré dentro de un puto raptor! ¡No me puedo subir! ¡Me voy a morir! ¡Ponlo en neutral, mija! ¡Qué puto asco! ¡Mentira! Yo soy amante de los furros ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo la chica de los furros que merezó? Ah, el pinche Nexus No se entiende aquí el contexto, la verdad Estábamos todos bien callados de repente Yo soy amante de los furros Y todos quedamos como Ok, laxus Pero fue Nexus que puso un audio ¡Qué puto asco! ¡Qué puto asco! ¡Mentira! Yo soy amante de los furros ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo la chica de los furros que merezó? ¡No me merezó! ¡Láxus, por favor! ¡Yo me he hablado, hermano! ¡Láxus! ¡Es el estúpido este que tiene un gato! ¡Láxus, por favor! El tío se ha quedado de cerca Mirando a la mesa Ahí no puedo comprar el grifo Pero estoy llegando Estoy llegando Que lo he llevado hasta... ¿Lo duermo? ¿Lo duermo? Sí, sí ¡Inflálo a puñetatos, tío! ¿Pero por qué? Tendría que tener yo la orden De que inflase a puñetatos Porque quiera abrir un grifo Ahora, ahora se ha dado cuenta Madre del amor hermoso La mala hostia que me estaba poniendo, chaval Te lo juro Y encima no está aquí el grifo, tío ¿Pero qué me estás... ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! ¿Pasamos por aquí o no? ¿Aceitado? Estamos jodidos No llevamos agua Hemos venido muy mal preparados aquí Saca el tila, saca el tila ¡Ihh! Va a votar al... Va a votar ¡No mames! ¡Ah! ¡El tufón! ¡No mames! ¡Pero bueno el tufón, tío! ¡Uy, uy, uy! ¡Buenos reflejos, Iván! ¡Vaya reflejos! ¡Muy buena, muy buena! ¡Qué salvada se dio el cabrón, eh! ¡Cuidado con los bichos! ¡Cuidado! ¡Ahí vienen los bichos, Cuervo! ¡Vámonos para atrás! ¡Vámonos! ¡Para dónde, pa' dónde, pa' dónde, pa' dónde, mío! ¡No, no, 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 no! ¡Rebotó, rebotó, rebotó! ¡No, no, no! ¡No mames, wey! ¡Rebotó de la pendeja piedra, carajo! ¡Verga, wey! ¡Es una estupidez, wey! ¡Es una puta mamada eso, wey! ¡Ay, no! ¡Es ARK, cabrón, literalmente! ¡Es una mierda eso, de brincar así! ¡Para dónde, pa' dónde, pa' dónde, mío! ¡No, así que mamada, pero... O sea, es un bug de ARK y ya sabes... ¡Para dónde, pa' dónde, pa' dónde, mío! ¡No, no, 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 no! ¡Rebotó, rebotó, rebotó! ¡No, no, no! ¡No mames, wey! ¡Rebotó de la pendeja piedra, cabrón! ¡Verga, wey! ¡Es una estupidez, wey! ¡Estás dispuesto a perder! ¿Cómo? ¿Eh? Que mañana, entonces, llevarse, dinos que estés dispuesto a perder. Por lo que dijo este Nexus. El pedo es que, pues, él trae sus críos. Y si se mueren la app, pues, y la bolsa. Sí, sí, sí. ¡Puta mamada eso, wey! La bolsa de Tumtum, pues, ¿quién va a ir por ahí? No, mames. No, ya quiero haber dos mañana, cabrón. Ah, no, mañana no les verga, eh. Mira cuánto dinero tu ente ahí, no puede ser. ¡Mami! A ese le vamos un juicio cuando vuelva, ya verá. Un pelón. Vaya chusma, vaya chusma. Increíble cómo se compran aquí a los jueces. ¡Pelo ácido! ¡Me contó el peso! ¡Diga, vienen vergares! Increíble cómo se compran aquí a los jueces. ¡Nexus Calvo! ¿Quién me ha contado el pelón de JPL? Se lo pasa a... Lo que gana... Lo poco que ganamos se lo gasta en el casino. Tengo que condurarle las monedas y dárselas para que pueda Gastal. ¡Nexus, Nexu! Hay un bebé por ahí, eh. Es Nexu que está hablando. Perdón, chicos. Nexu, por favor, mutea el micro. Corten las manos o algo, porque es que no para de Gastal. Yo soy amante de los furros. ¿Cómo la acción? ¡Nexus, por favor! Yo no he hablado, hermano. Es el estúpido este que tiene un... ¡Nexus! Siempre queriendo ser el centro de atención, macho. Protesto. Mi acusado va a subir al estrado para hablar sobre los hechos en sí. Adelante. Jura de decir toda la verdad. Y más que la verdad, bueno, esas cosas. ¿Lo juras? Juro decir la verdad y nada más que la verdad hasta que la muerte nos se pare. ¿Qué han dicho? Coméntame. Yo fui a casa de estos hombres, ¿eh? Pues básicamente no sé qué estamos haciendo aquí, sinceramente, señor juez. Pero mi telapolea tiene derecho a ver a su hijo. ¿Qué? Ahora yo... Que no hay hijo, que mi telapolea era primeriza y cuando se intentó comer la placenta se comió al niño. ¿No entiendes? Que no hay cría. ¿No hay cría? No hay cría. Vaquea. Siempre hay. ¡Dios! ¡Un dragón! ¡Dios! ¡Qué guapo está, eh! ¡Estratus! ¡Mira! ¡Mira qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Es un troll! Vale, vale. ¡Rusito! ¡Rusito! ¡Venga! ¡25 monedas, Rusito! Y no me dijiste el pantalón. ¡20 monedas y el pantalón! Te dije yo. Pero bueno, dame 25. No, no. Sí, 20 y un pantalón. ¡Venga, te lo hago, para! El pantalón verde, ese. Vale. Yo no sé. Esto es decir, demasiado bueno para ser cierto. Demasiado bueno para ser cierto. Y ese dragón, ese dragón ha sido verlo y... ¡Amor a primera vista! ¡Amor a primera vista! Me han echado por ser el más tryhard, tío. Por ser el más tryhard. Dime. ¿No encuentro el pantalón verde para craftear? No lo ha hecho pues. Dame los tuyos, ya está. Qué mala. Sí, son los mismos. Vale, sí. Toma, mira, va. A ver, toma. Vale. Pues... Dejo aquí las monedas. Vale. A ver, ¿son deditas o son duditas? ¡Que no me lo herma! ¡Verejita que no te... Tranquilo, ponemos las monedas... Yo te doy el tío. Te pongo el pantalón. ¿Quién es confiado que sos? Sí, pero despertad. Sí, ahora te despertamos, Roseto. Una cosa no quita la otra. Tío, deja el pano. Por de acaso. Nunca te he fallado. Nunca me fallado. Espérate que me lo hagas sin montura, la rata. ¿O no tiene montura esto? ¿No tiene montura esto? ¡Dios, qué espectacular! ¡Miradme! ¡Pero tú, tú! En media hora se la ha muerto. ¡Pero tú, tú, tú! ¡Venga, tramposo! ¡Anda! ¡Porque casi! ¡Dios! ¡Felicidades! ¡Dios, Rusito! ¡Qué felicidad! ¡Se está! ¡No me puedo! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Pero rápido, tío! Tengo que irme rápido, tío. ¡Bueno! ¡Cuidado, Vegetta, que eso hace pupa, eh! ¡Bueno! ¡Estratus! ¿Pero y esto por qué? Esto es un sinsentido, ¿no? ¿Qué le subo? ¡Dios, Dracarus! Ahora sí. Bueno, va a flipar. A ver, si entra hoy, va a flipar. Va a decir, bueno, 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 bueno. ¿Qué ha pasado, sabes? Hemos pasado dos días de ir entrenando a Doris. ¿Cómo? Bueno, pero ya estaría. ¡No mames! ¡Están timados! ¡No! ¡No! ¡Dracarus! ¡Es buenísimo! ¡Maldito rojo! No me lo puedo creer. Un dodo. Vegetta, no. ¡Te han timado! ¡Es buenísimo ese troll! ¡Vegeta, no! ¡Ha sido timado! ¡Te han timado! ¡No! ¿Le escribió algo? ¿Qué dijo? Bueno, nos ha quitado. No, no. Verga, se me puso triste, güey. 6-7. Verga, trolearon a Vegetta. No te preocupes, Vegetta. Mañana meto los dragones. ¡Ah, la verga!